Curriculum Vite, Contador Público, Roberto Magnus Tellechea. Escolaridad, Licenciatura en Contaduría Pública, título obtenido en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro. Experiencia Laboral, Representante Independiente de las Empresas Internacionales, Anway de México, S.A. de C.B., Mold Ventures Inc., Servicios de Internet. Elaboración de Business Plan, Innova, Productos Fuera de lo Ordinario. Enfocado al estudio y análisis de la industria del mercadeo en red, empresas que lo conforman, planeación financiera y diagrama de Gantt para la creación de una empresa de mercadeo en red. Director Comercial y Socio Fundador, Mundo UPA S.A. de C.B., empresa de Network Marketing dedicada a la comercialización de productos de uso diario para el hogar y uso personal. Fundada por un grupo de jóvenes empresarios y la señora Lolita Ayala, profesional de la comunicación, actualmente es socioactivo de la empresa Master Training. Dedicada a la consultoría, capacitación, asesoría y motivación en cualquier tema relacionado con el área del desarrollo humano. Especialista en cursos, talleres y conferencias para todo tipo de empresas, industrias y organizaciones públicas y privadas. Así como para empresas de venta directa y multinivel en la República Mexicana y el extranjero. Contador Público, Roberto Magnus Tellechea. Experiencia en la creación de redes de mercadeo de más de 25 mil distribuidores independientes. Es por ello que Tony Life lo trae para ti. Hola, mi nombre es Roberto Magno. Bienvenido seas a Tony Life. Como bien sabes, para lograr el éxito en cualquier cosa que emprendas en la vida, necesitas prepararte muy bien. Necesitas conocer cuáles son los pasos a seguir para que logres tus objetivos con éxito. En Tony Life no va a ser la excepción. Te voy a enseñar 8 pasos muy sencillos, pero indispensables para que tengas éxito en tu negocio. Lo desarrolles de una manera correcta y lo disfrutes mucho ayudando a los demás. El paso número 1 es tener un porqué. Es el paso más importante. Tener un porqué. Un porqué es un sueño, es un motor. Es la energía que necesitas para poder salir adelante, perseverar a pesar de los obstáculos que se te presenten o que se te van a presentar. Necesitas tener un porqué muy fuerte para poder perseverar hasta sus últimas consecuencias. Y vas a pasar por tres etapas. La primera etapa es identificar. ¿Qué es lo que quieres lograr? Vamos a poner como ejemplo una casa. ¿Quieres tener una casa? La segunda etapa es definirlo. Esta parte es muy importante. Definirlo es hacerlo específico. Es pasarlo de lo general a lo particular. Llevándolo en cada una de sus partes hasta su máxima expresión. ¿Para qué? Para que en tu mente se vayan creando una serie de imágenes. Y una serie de imágenes, posteriormente, tu mente provoca o crea una película. Y cada que tú estés visualizando esa película, empezará a crearse una obsesión positiva de lo que tú quieres lograr. Vas a crear el sentido de urgencia para obtener lo antes posible lo que tú quieras. Un ejemplo. Identificaste la casa. Ahora, para definirlo, haz de cuenta que vas a pedirle a un arquitecto que te construya esa casa. Le tienes que dar todos los elementos detallados para que él se ponga a trabajar. Así funciona la mente. La mente te va a responder cuando tú le definas claramente qué es lo que quieres y además lo hagas visualizarla mediante imágenes. Ejemplo. ¿De qué tamaño va a ser el terreno? ¿Cuánto va a costar esa casa? ¿Cuántas plantas va a tener? ¿Cuántas recámaras vas a querer que tenga tu casa? ¿Cuántos baños? ¿Qué tipo de muebles de baño vas a querer? ¿Los acabados? ¿La fachada? ¿Los pisos? ¿Los azulejos? ¿Cochera para cuántos automóviles? Etcétera, etcétera, etcétera. Entre más detallado, entre más exageres en especificar lo que contiene ese porqué tuyo, mejor para tu mente. La tercera etapa es convertirlo en un deseo ardiente. Esta etapa se da en automático. Siempre y cuando hayas definido perfectamente bien cuál es tu porqué. Esta etapa se va a ir creando poco a poco con el paso del tiempo conforme vayas visualizando en tu mente la película de lo que quieres lograr. Por ejemplo, el día que vas a inaugurar tu casa. ¿Cómo lo vas a festejar? A lo mejor vas a organizar una comida en el jardín trasero de la casa. ¿A quién vas a invitar a esa comida? ¿Qué es lo que vas a dar? ¿Qué vas a llevar puesto de ropa ese día? Todo esto te sirve para que tu mente te vaya pasando la película de ese día. Y cada que lo estés visualizando, te esté motivando a querer alcanzarlo lo antes posible. Cuando tú tienes un deseo ardiente, nada ni nadie te para hasta obtener lo que tú quieras. Es algo que te quema por dentro. Si no tienes un deseo ardiente, es porque no has definido en su totalidad lo que tú quieres. Y es muy difícil lograr lo que tú quieras en tu negocio de Tonic Life o cualquier cosa que emprendas en la vida. Te voy a dar un consejo. Ten una foto, un mapa, un plano, un bosquejo de lo que tú quieres lograr y pégalo en lugares donde lo puedas visualizar la mayor cantidad de tiempo posible todos los días. Ejemplo, en la puerta del refrigerador, en el espejo del botequín del baño, en el monitor de tu computadora, etc. Para que cada que lo visualices, te recuerde a ti mismo que tienes que trabajar para obtener lo que quieres lograr. Y además, empieza a crearse ese deseo ardiente que necesitas para que logres con éxito tus objetivos. Bien, el segundo paso hacia el éxito de tu negocio es establecer metas. Metas a largo, a mediano y a corto plazo con un plan de trabajo definido. Si no tienes mucha idea de cómo definirlo, pide a tu auspiciador o a tu líder inmediato superior que te ayude a diseñar ese plan de trabajo. Es muy importante ponerle fechas a tus metas, porque una meta sin fecha no es meta. Y también es muy importante que respetes la fecha que tú mismo fijaste para el logro de esas metas y de esos objetivos. Es muy peligroso que postergues las fechas de tus metas, ya que si creas el hábito de estar postergando, llega un momento en que siempre estarás postergando las fechas y nunca alcanzarás lo que tú quieres lograr. Los planes de trabajo se graban en arena y las fechas se graban en cemento. Esto quiere decir que si no estás haciendo suficiente tu plan de trabajo con el logro de tus resultados, necesitas modificar ese plan de trabajo. Pero las fechas no se mueven. Las metas son los escalones que tienes que ir subiendo para lograr tus objetivos. El tercer paso hacia el éxito es hacer una lista de prospectos. Tu materia prima son los prospectos. Haz una lista de por lo menos 100 personas. No importa si no te sabes los apellidos, teléfonos, correo electrónico o dónde localizar alguno de tus prospectos. De todas formas, anótalo y en el paso del tiempo, sobre la marcha, vas a averiguar cómo contactar a esa persona. Pero si no lo anotas, se te va a olvidar y nunca lo vas a invitar. Hay que hacer una lista de por lo menos 100 personas y la clave es no prejuzgar a nadie. Como tú eres muy bueno en Tonic Life, tú no sabes quién es el mejor prospecto y quién no. Y puedes equivocarte dejando fuera a alguien que sea muy buen prospecto para tu negocio. No prejuzgues a nadie y vas a tener una lista amplia. Esto te sirve como un efecto psicológico. Si tú tienes una lista de solo 10 personas y 9 te dicen que no les interesa, te vas a desmotivar porque te queda el 1% de tu lista. Sin embargo, si tienes una lista de 100 personas y 9 te dicen que no les interesa, vas a estar tranquilo porque te queda el 91% de tu lista. Esto verdaderamente funciona. Ten la actitud de acabarte la lista lo antes posible, pero encárgate de que nunca se termine. ¿Cómo es esto? Si cada persona que te dice que no le interesa el negocio, le pides referidos, nunca se te va a acabar esa lista. El cuarto paso hacia el éxito de tu negocio es invitar a tus prospectos. Procura que las invitaciones sean telefónicamente. Es más rápido y obliga menos a que la gente te pregunte muchas cosas que no conviene explicar en la invitación, sino dejarlas para la presentación. Entre menos información le des al prospecto en la invitación, más curiosidad va a tener y la probabilidad de que asista a escuchar la presentación será más alta. Que te sienta entusiasmado y seguro, eso es muy importante. Utiliza palabras claves para edificar tanto a la empresa como al negocio para que esta persona lo tome en serio y asista a la presentación puntual y con una mente abierta para recibir la información detallada y completa. Te voy a dar un guión como ejemplo que no te tienes que aprender de memoria para cómo invitar. Lo importante es que te des cuenta del sentido de las palabras, del sentido de las frases que llevan mucha edificación para darle seriedad a lo que le estás ofreciendo al prospecto y lo tome de esa forma. Ejemplo, estoy desarrollando un proyecto de negocios con una empresa muy sólida y orgullosamente mexicana en el que estamos expandiendo a nivel nacional este proyecto y estamos buscando algunas cuantas personas clave que se interesen en participar de él para expandirlo por todas las ciudades de la República. Yo pensé en ti porque por tu perfil pienso que puedes tener gran éxito en este proyecto y el motivo de mi llamada es para agendar una cita contigo y darte la información completa, el panorama completo para que tú tomes una decisión inteligente. Va a tomar alrededor de 50 minutos. Es una presentación muy visual y necesito mostrártela para que te quede muy claro y tomes una decisión inteligente. Yo puedo el martes a las 7 de la tarde o el jueves a las 8 de la tarde. ¿Cuál te acomoda mejor? Ok, nos vemos en el restaurante tal. Ahí te veo puntual. Esto es muy importante que tú entiendas. Tú no hablas para ver si la persona está interesada o no. Si tú tienes seguridad en lo que tienes en las manos, vas a estar seguro de que le va a interesar asistir. Asumes que va a asistir. Entonces no le preguntes en la invitación si le interesa asistir a la presentación o no. Tú asegúralo y dile que la llamada es solo para agendar esa cita porque estás seguro de que le va a interesar. Que vale la pena dejar de hacer cualquier cosa que tenga agendado para asistir a escuchar la información y que no se va a arrepentir. Tú le das dos opciones y le das a escoger una de ellas. No le preguntas cuándo quiere escuchar la presentación. Recuerda que tú tienes el sartén por el mango. Tú tienes la oportunidad y se la estás brindando a él. En el momento en que tú le digas cuándo puedes o quieres ir a escuchar, le estás dando el mango del sartén. Y entonces va a ponerse de alguna manera con alguna actitud arrogante. Y va a ser más difícil que asista y que asista con una mente abierta a escuchar que es una oportunidad para él. La clave para saber si invitaste correctamente o no es si al final de hacer la invitación te da las gracias, es que invitaste correctamente. Si no, todavía falta hacerlo de una mejor forma para que entienda que tú pensaste en él y que le estás brindando una oportunidad. Si esta persona te pregunta de qué se trata, explícale que precisamente por eso quieres hacer la cita. Porque toma 50 minutos y además es muy visual lo que le vas a presentar. Además, recuérdale que los negocios no se tratan por teléfono. El quinto paso es preséntales el plan del negocio a tus prospectos. Te recomiendo que en un principio, en lo que aprendes a desarrollar el negocio, pídele a la persona que te auspició que te ayude a dar las 3, 4 primeras presentaciones para que veas cómo se da y posteriormente lo hagas tú lo más pronto posible porque te vas a ir más rápido. O asiste a una presentación masiva invitando a tus prospectos. Utiliza la clasificación por animales del mar. El tiburón es la persona emprendedora, ambiciosa. El delfín es el sociable, el amiguero. La ballena es el altruista, la persona que le gusta ayudar. Y el erizo es la persona analítica, escéptica. Hay erizos positivos y hay erizos negativos. El erizo positivo busca las herramientas para convencerse y cuando se convence lo hace. El erizo negativo le va a buscar las mil y una formas de cómo no hacer esto. Todos tenemos un poco de cada uno de los cuatro animales del mar. Sin embargo, siempre va a predominar más uno o dos en cada persona. Ejemplo, si tu invitado es tiburón, a la hora de invitarlo y de presentarle el negocio, le vas a hablar de dinero porque es lo que a él le interesa. También te recomiendo invitar a presentaciones masivas a ballenas, a delfines, tiburón ballena y tiburón delfín. Sin embargo, para todos los erizos y los que son solamente tiburón, te recomiendo presentarles el negocio de uno a uno, tomándose un café en un restaurante tranquilamente. ¿Por qué? Porque este tipo de personas son muy preguntonas y en una presentación masiva te pueden contaminar a todos los demás. Te recomiendo escoger un lugar adecuado para darles la presentación. Un lugar cómodo, sin distracciones, tales como el ruido, como los niños, las mascotas, teléfonos sonando, tumultos, etc. Recuerda, sé puntual y vístete de una manera formal, ya que tu imagen es tu negocio. El sexto punto es haz seguimiento. Si tu prospecto ya te firmó la solicitud, pero no te pagó en el momento, tienes que mantenerlo calientito para que no se enfríe, motivado. Ahora, acuérdate que la motivación no dura y hay que estarla alimentando. Manténlo en contacto contigo. Invítalo a otra presentación. Revisen la página web juntos. Revisen el catálogo de productos juntos, etc. Hasta que te pague la solicitud y esté inscrito formalmente en Tonic Life. Si ya pagó la solicitud, el seguimiento consiste en apoyarlo inmediatamente para que empiece a crecer su negocio y empiece a ganar dinero. Si no gana dinero pronto, muy probablemente se vaya a desmotivar y claudique en el negocio. Ayúdalo para que continúe en él. Enseñale con tu ejemplo todo lo que tenga que ver con su negocio Tonic Life. El séptimo paso es verifica tu progreso. Te recomiendo que cada semana estés verificando tu progreso, tus resultados y tus tiempos. De preferencia, los fines de semana. Para que tú evalúes cómo vas en relación a tus metas y a los tiempos que tú mismo te fijaste. Si te das cuenta que te estás quedando corto de acuerdo a tu meta y a tus tiempos, tienes tiempo para corregir el rumbo, modificando el plan de trabajo para que logres los objetivos en tiempo. Si no sabes muy bien cómo hacer esto, cómo diseñar esta verificación, pídele ayuda a tu auspiciador o a tu líder inmediato superior. Este paso número 7 va de la mano con el paso número 2 de las metas. Y por último, el paso número 8 de cómo lograr éxito en tu negocio Tonic Life es enseña los 8 pasos hacia el éxito de tu negocio en Tonic Life. Como te darás cuenta, esto es un ciclo repetitivo. Tú enséñale a todos tus directos que se vayan inscribiendo estos 8 pasos entre las primeras 24 y 48 horas después de que se inscribieron. ¿Por qué? Para que sepa lo más pronto posible cómo desarrollar correctamente su negocio con Tonic Life. No cometa errores, no eche a perder prospectos y no lo vayan a desmotivar muy pronto allá afuera. Posteriormente, ayúdale a tus directos a enseñarle estos 8 pasos a sus propios directos para que tus directos vean cómo se hace y posteriormente ellos lo hagan. Si le dedicas tiempo a tu red para que aprendan a desarrollar correctamente su negocio con Tonic Life, estarás construyendo cimientos sólidos. Si no le das importancia y no lo haces, estarás construyendo solo castillos en el aire y tarde que temprano se te vendrá para abajo tu negocio. Si tienes alguna duda, comunícate inmediatamente con tu auspiciador o tu líder inmediato superior y él te la resolverá. Recuerda que estás en un negocio ganar-ganar y no estás solo. Si sigues estos 8 pasos hacia el éxito al pie de la letra, los aplicas y los enseñas, te aseguro que el resultado será enorme. Te deseo muchísimo éxito en tu negocio con Tonic Life. Gracias y hasta pronto.